Decidí olvidarte, decidí sacarte de lo más adentro de mi corazón Borraré el recuerdo que hasta hoy me sigue y que me persigue a donde yo voy Ya no más mentiras, ya no más disculpas que solo han servido para dañarme más Ahogaré tu nombre con copas de vino y con las caricias de otro querer Desde hoy te digo que mueres en mi alma, que dañes mi vida, por eso me voy Porque estoy cansado de aguantar desprecios, por solo migajas que es lo que me das Decidí olvidarte, decidí sacarte de lo más adentro de mi corazón Borraré el recuerdo que hasta hoy me sigue y que me persigue a donde yo voy Ya no más mentiras, ya no más disculpas que solo han servido para dañarme más Ahogaré tu nombre con copas de vino y con las caricias de otro querer Te marché a esa hora y espero que nunca, jamás en la vida yo te vuelva a ver Decidí olvidarte, decidí sacarte de lo más adentro de mi corazón Yo te llamo de la luna, no más disculpas que solo han servido para dañarme más Te marché a esa hora y pues nada, no más disculpas que solo han servido para dañarme más